qué tal holistas bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh dwellings y bueno el 30 de noviembre sale la nueva caja que se llama blaze of spirits es una mini box y principalmente trae monstruos six samurai así que vamos a ver rápidamente algunas de las cartas bueno de entrada trae al gran shogun shen que se invoca especialmente cuando controlas dos o más monstruos six samurai se invoca especialmente de tu mano su efecto es que tu oponente sólo puede activar una magia o trampa cada turno si esta carta fuera a ser destruida tú puedes destruir otro monstruo six samurai boca arriba que controles bueno la carta está muy chida pero necesita tener dos six samurai para poderlo invocar especialmente y pues mientras no esté el maestro de los six samurai veo difícil que pues se pueda bajar rápidamente aunque pues se puede combinar ahí con invocación doble y bueno aprovechando ya que empezamos con el shogun shen están todos los monstruos que son six samurai o de ese tipo está en ishi y también tiene un efecto más o menos chido está sanji yaichi y no la mano de la zig samurai que está muy chida también y bueno o sea el de zig samurai sale de aquí pero no veo que venga el maestro de los zig samurai así que sí probablemente se pueda convertir en un deck meta si llega a salir el maestro de los zig samurai todavía le faltan muchísimas cartas de soporte a este deck pero sin duda es un buen deck así que pues sí vale la pena invertir en esta caja porque trae cartas chidas tal vez no se ocupe rápidamente pero pues si tiene cartas chidas la otra otra rara que es neos que es un monstruo gemini cuando es re invocado se trata como el héroe elemental neos por ahí el inmortal bush y también está chido fire formation gyoku esta carta viene a darle soporte al deck de puño de fuego y la verdad está chida yo creo que con esta carta pues ya le da más fuerza al deck puño de fuego y ahora podrá colocarse entre los decks meta con esta carta vienen más fire king avatar esta carta dan también está chido sirve para el de fénix también y pues bueno en conclusión rápidamente la caja está bien está decente probablemente no traiga muchas cartas estable excepto para leer twister que si pudiera llegarse a jugar en el deck ninja o algún otro deck que pues les queden ahí magias o trampas sobrantes el power for ribbed está chido y pues bueno principalmente lo bueno de aquí es el deck six samurai que sale y los fire king por ahí también hay otras cartas interesantes y pues bueno si piensan gastar en esta caja pues yo les diría que si está bien con la esperanza de que salga más adelante el maestro de los six samurai y pueda convertirse en meta este deck pues si pudiera jugarse tal vez con invocación doble y pues drenaje mágicos para que así pues cuando quiere activar una magia al oponente se la niegue si ya con eso ya no puede activar nada entonces ese es mi punto de vista si desean gastar en esta caja háganlo en un futuro el six samurai puede volverse meta siempre y cuando le salga soporte aún así yo la veo muy chida y pues a gastar se ha dicho yo voy a comprar este sobre porque me gustan los monstruos six samurai imagínense un deck de robo del destino con mausuelo del emperador o con tristar de motion y trampas counter para proteger al 100 o para negarle sus magias o trampas y pues nos vemos en el siguiente vídeo chao chao babies